Para ti, vamos a bailar Trujillo, aquí está Los Internacionales, Los Internacionales Biochim Y esta canción viene para ti y suena Piedra blanca, pira negra, va marcando mi camino Piedra blanca, pira negra, va marcando mi camino Piedra blanca, mi alegría, pira negra, estresa Piedra blanca, mi alegría, pira negra, estresa Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Buscaré yo todo, embostarte de la mina Buscaré yo todo, embostarte de la mina Ay, te llevo aquí mi corazóncito Ay, cariño todavía, ay, consuelo todavía Ay, cariño todavía, ay, consuelo todavía Ay, cariño todavía, ay, consuelo todavía Te quise y te seguiré queriendo Regresa a mí, mira lo que tengo guardado para ti Mi consuelo todavía, así, así Así, Trujillo Radio Estrella Y por qué te queremos Y por qué te queremos Con la lucha de mona Disco linda Buscaré Mira que estamos con Radio Estrella Tierra blanca, tierra negra Va marcando mi camino Tierra blanca, tierra negra Va marcando mi camino Tierra blanca, tierra negra Tierra negra, tu espesa Si me quieres y me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Buscaré yo todo, embostarte de la mina Buscaré yo todo, embostarte de la mina Oye, estoy contigo con el cariño Ay cariño todavía, ay, consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Hay cariño todavía, ay, consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Saludos para Piri, Paisa, el castrejón, robo, chino, laiza para el chino De Florencia de Mora Sin control, con mucho cariño para ellos Sigue bailando muchachos ¿Dónde está Florencia de Mora? Arriba las manos Florencia de Mora ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están por venir? ¿Dónde están las géneritas? La esperanza Ay, ay, ay Así, así Sufro por ti Y eso tú lo sabes Y yo llegué No, por favor, sufro por querer que estés a mi lado Oiga, amigo, traiga la licor que quieren llegarme Triste fue la tarde Hoy te marchaste, grito compartida, salgo amigo mío Triste fue la tarde, hoy te marchaste, grito compartida, salgo amigo mío Si me ven tomando, si me ven llorando, será la botella mi fiel compañera Si me ven tomando, si me ven llorando, será la botella mi fiel compañera Si me ven tomando, si me ven llorando, será la botella mi fiel compañera En enero como en marzo, yo se trae una rosa planta En enero como en marzo, yo se trae una rosa planta Ella solita volverá, maldiciendo su desea Ella solita volverá, maldiciendo su desea Ella solita volverá, maldiciendo su desea Deja, déjala que se vaya, pero yo sé que regresará Si, de un buen rico y para feliz, con cariño Que me está pasando con cariño Que me está pasando con cariño Y la familia morida, ahí presente, la que tiene esta florita Y donde está la nación, que está cobrando Que rica barrandita Que me está pasando con cariño No, 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 no Como enero, no, no, no Que me dañe Sí, de un buen rico y para feliz